Chicas Ay, me quedo re feo el dibujo de la clase de arte Los chicos Seguro me saco un 7 y un petardo de la profe Mi papá escapandose del trabajo Vivo la vida a un cuarto de milla a la vez Por esos 10 segundos o menos Soy libre Yo escapandome de la escuela Viendo como Mr. Bean se envía cartas de navidad a el mismo Yo a los 10 años Yo ahora Empieza el 2020 Y que la pasen muy bien en este año y en esta navidad Y que se vean mucho a la verga Irán empieza guerra con Estados Unidos Te voy a contar como es que las cosas van El pinche Donald Trump mató un güey allá en Irán Y ahora esos pinches vatos se quieren venir para acá Australia No mames eso fue sad Hagamos conciencia putos Chile Y que chingados pasó en Chile Bueno yo ni en pedo Y lo de China Eso si no voy a sacar ningún video ni nada Porque no me parece gracioso Ah no espera que yo no tengo corazón Ahora si vamos con China Bueno en realidad ya no voy a narrar ni a ilustrar este meme con videos ni nada de eso Este yo aquí me despido Solamente quiero saber si les gusta esta temática de videos O sea con memes narrados y Este le metemos pequeños clips ahí Si es así me gustaría que Si lo vieron hasta el final y escucharon esto que les estoy diciendo Me dejen un poderoso like Disculpen que se me corto el audio Este un poderoso like Me dejen en los comentarios este Si quieren más videos así y sobre todo más largos de 5 o 10 minutos ustedes díganlo Este claramente si les interesa Y si eres nuevo y también quieres seguir teniendo este contenido Decírmelo ahí en los comentarios Darme like y no olvides suscribirte Nos vemos hasta la próxima Y yo soy Mike Manías Bye bye Amén 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 Amén